No tengo idea en qué momento se salió todo de control, pero supongo que fue un jueves como a las 2 de la mañana o algo así. Alguien me había dicho que si bebía sola es porque tenía problemas, pero creo que es solo porque no tengo amigos. Bueno, sí tengo, pero hacen cosas con sus vidas y a veces siento que me dejan fuera porque soy como tóxica. No entiendo a mis amigos que todo el tiempo sonríen y dicen que todo va a estar bien. ¿Cómo que todo va a estar bien? ¿Quién les dijo? ¿Por qué no me dijeron a mí? Me siento pea, me siento gorda, me siento estúpida y a veces es más fácil guardar todo en una cajita y no pensar en eso nunca. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Natalia. Este es un día muy importante para mí porque ¿Quién vergas? Es una fiesta de disfraces en enero y esto es algo digno de celebrarse. Y quise aprovechar... Sí, a huevo, güey, grábalo. ¡Esto, hermana! ¡Sácalo todo! Y quiero que todos le demos un aplauso, por favor, a Gustavo Arteaga, mi ex odio, bravo, que estuvo hable y hable con una vieja en el celular y me dijo que estaba loca. Bájate, bájate, carajo. Me dijo que estaba enferma, pero te la diste, pendejo. A ver, cállate y bájate, no mames, Natalia. ¡Más, tóquete! 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 Pendeja. Gustavo es la relación más caótica y jodida de mi vida. Me odio por haber salido con él, me odio por no salir con él, me odio cuando estoy borracha y me acuerdo de que no lo odio y lo odio a él y me odio a mí. Es una operación sencilla. ¿Qué? Lo de Natalia. ¿Cómo sabes que no hago por Natalia? Tienen una foto de ustedes juntos. La cagué. Es un pendejo, tío. Me siento culpable por todo, le dije cosas horribles y... Solamente quiero verla. Yo no te puedo dejar entrar. Por favor, nada más quiero verla. No, me pueden correr o algo así. Nada más va a ser un segundo, no voy a... A respirar, a nada. Por favor, nada más un segundo. Esas cosas que los hombres dicen... Ay, pero... Somos hombres, perdón. Fue sin querer. No, estúpido. Ahora afronta las consecuencias de tu pendejada. Es que me tiene hasta la madre su depresión, güey. Ya no la tolero, güey. Yo tengo que barrer, yo tengo que trapear, yo tengo que hacer todo. La verdad, el puto escusado cada que vomita porque siempre está peda. Todos los putos días se droga. Ya me tiene hasta la madre. Es que... A veces la odio y quisiera que se fuera a la verga. Eso quisiera. Lo odio. Está bien, te cogiste a mi mejor amiga. Ahora sigue con tu vida. Salte de la mía, por favor. Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya.